La emergencia y luz de emergencia Me acuerdo si tú me vas juntas a mí No, a mí Ah, una cosa interesante de esto Estaría bueno si puede empezar la edición a las voces Esto es contrapunto Son dos líneas melódicas Que se van a ir proponiendo Voy a empezar yo haciendo algo Después va él a hacer lo mismo que hice yo Mientras él ya está repitiendo mi parte Yo voy a hacer algo nuevo Y así se va a ir armando todo También es de Bach Y la dimensión número 8 Veo, lo voy a hacer Música 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!